Ayer la vi, que esta mujer me pude amar Ayer la vi, que esta mujer me pude amar Ella iba caminando por la medida principal Hace mucho un año nos fuimos juntos a vivir Todos sacrificanos por su manera de vivir Ayer la vi, que esta mujer me pude amar Ella iba caminando por la medida principal La vi, que esta mujer me pude amar Hace mucho un año nos fuimos juntos a vivir Todos sacrificanos por su manera de vivir Ayer la vi, que esta mujer me pude amar Ella iba caminando por la medida principal 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 Hay pueblos en el norte Que no tienen que comer Hay gente a cada vuelta Que no tienen que comer No me voy a traer tu parte Dejo de fin que dibujar Hacé la pie 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 Hacé la pie